¿Qué te hace? Yo estoy con los buenos. Yo siempre con los buenos y me di que sí, ¿cómo debe de ser? Ahora te calla, ¿no? Ahora te calla, te calla. Ahora te calla, cobarde. ¿Qué te hace, Marina? Hemos vuelto de las vacaciones. Ya, hermano. Estamos jodidos. El señor Granado, que es que no le senta muy bien que él te lo traiga de la playa. Claro. La ha interrumpido todo el día de vacaciones. La paladita para el periódico. Vamos, vamos, vamos. ¿Hoy va a subir bien la cuesta? Sí. El coche no quiere que ve ni el aire, vamos. Bueno, Rory. Para ir ensayando lo de la marcha este invierno, vamos a subir allí a la cantera aquella, ¿no? Venga, ¿dónde está Alberto? 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 Venga, Paco. Se acabó. ¿Dónde vamos ahí, Pedro? Venga, ¿y tú también? Venga, volvéis. ¿Otra vez? Sí, sí, venga, trae cuatro veces. Venga. Venga. ¿Dónde está Alberto? Venga. Es que tenéis que calentar. Que vayáis para allá, que vayáis a salir. ¿Qué tal? Que vayáis hasta allí y volvéis, nada más que le llame. Venga. 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 Ahí, dando vueltacitas cortas. ¿Dónde las vueltas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el medio? ¿Dónde está el medio? ¿Dónde está el medio? Mueve la pierna un poquito, hija. ¿Que ya hay dado cuatro vueltas? Que yo no te digo que da vueltas, sino que dais aquí un poquito aquí, así. Ahí. ¿Dónde está el medio? Espacio, despacio. ¿Dónde está el medio? No. Venga. ¿Dónde está el medio? ¿Ahora qué es esto? ¿Qué es esto? No me quedo en línea, me quedo en la puerta. ¿No me quedo en línea? No, no. Para que grava a todo el mundo y me gente cuela en la tira. Es que estáis en la mano. No, no te quedo en la mano. ¿Dónde estáis en la mano? ¿Cuándo te cae? Cuando te tiran, porque estáis en la tira. ¿Sí? Sí. Porque se cae... Si, otra vez, venga, repite. ¿Se tienen dos puestos? ¿Tienen dos puestos? Es lo único que le falta, que tengamos que despedificar. Bueno, da igual. El coche va ahí delante, pues. Fernando, cuando tú me digas, puedes empezar. Este está preparado, ¿no? Está preparado. ¿Está preparado? Venga, para. ¿Cuánto? ¿Está preparado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 No, Paco, aquí no, la vuelta de las madres es la última definición, ¿no? Yo me traigo mi bicicleta. Claro, la estática, la estática. Atención, corredores, cuatro vueltas, cuatro vueltas. ¡Encarrada! ¡Mete el plato! No me metí a pedir a dormir. ¡Vamos! Quedan cuatro vueltas. Quedan cuatro. Atención, corredores, tres vueltas. Os quedan tres vueltas. Tres vueltas. ¡Muñeca! ¡Mete el plato, Rosa, que va para abajo! Tres. Quedan dos vueltas. Cuidado con el fotógrafo. Dos. Ahora ya está progresando. La verdad la interdiscería de cutah. Venga, nos quedan todos. Puedeplosamente una pintura. No, ya no dobló. ¡Vamos, Rosita, que puedes! ¡Venga, venga, Rosita, bien! Última, última, última vuelta. Venga. ¡Claro! Última. Venga, una. Una, una. Esto es meta, ¿eh? Esto es meta. Meta. A esta dosis. Meta, Lutipax. Entró. Soltar 66. ¡Venga, Rosita, que puedes! ¡Vamos, Rosita! ¡Venga, Rosita, que puedes! ¡Venga, Rosita, que puedes! ¡Venga, Rosita, que puedes! ¡Venga, Rosita, que puedes! ¡Venga, Rosita, se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Frista ahora! ¡Fristas, muy bien! ¡Muy bien! Las niñas, sí. No sé de qué juegan ellos. ¿Qué rápido eres, coño? ¿Ya que están pasando acá, que por esta cuenta? Sí, porque están todavía... Está abierto ahora. ...de delante y ya ellos vengan... ¿A qué están pasando por encima de la... ¿Que está abierto ahora? Pero ahora mismo, ahora mismo por eso no vamos a salir. Hasta que no terminen de hacer el circuito. ¿Qué están cambiando el circuito? ¿Qué está abierto? Luego viene para el bocata. ¿Ya con la bajada? Ana, tú no te preocupes que Raúl se queda descorta Megafonía A salida A ver, venga, que vamos a salir ya No te esfuerces mucho en decir nada Venga, preparado Espera, que está Fernando diciendo pera Pera, manzana Que ahí hay un coche en medio No has hecho esfuerzos ninguno Para comenzar todo Fernando, que se gasta la batería Venga, preparado Venga, 10 vueltas Venga, fuerte Venga, vamos, bien, bien, bien 9, 82, 83, 93, 87, 91 86, el gallino lo visto Él será el 85 N, 90 A ver, mi Raúl Venga, 81, 89 2, 4, 6, 7 Viene el grupo Venga, venga Te digo, a ver si pasa 32, 83, 93, 87, 85, 84, 91 y 86 Venga, 8, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88 Venga, 7 vueltas 7 vueltas no quedan Cuidado con los arrastres Pégate bien 86 Quedan 7, bien 89 Ahora sí, está el 92 Ahora el que viene El que viene es el 92 El tipo que está desde arriba Quedan 7 El 92 El 92 El 82 El 86 El 86 ha pasado El 86 ha pasado El 80 ha pasado El 90 Vamos, Rubén, vamos 7 7 7 7 8 7 Venga, 6 vueltas nos quedan 6 vueltas, venga Ahí, Álvaro, atento 7 7 7, grupo de frutas Venga, por ellos Que van parados Que van parados Vamos a por ellos 6 6 Mexico Yeah, ya, 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 ya esto sigue Quedan 6 Venga patir Piñones no me vea y lo vea es que es chau ha pasado ha pasado ahí 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 está dormido los extintores y la pegó el tirón claro lo único que no me ha gustado además te lo dije digo has visto ahí atento dale tu señal allá porque si no se lo van a comer ahí ahí tú atento no me hagas señal tú atento y ya está recupera estos están vigilando venga 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 al bocadillo y tú de paseo ya venga ¿qué es lo que te he dicho? ¿cómo? a 20 que eran 4 cuando de la otra los bloques del mismo color llevan en rango en la espalda yo llevo esto lo ha pasado 10 euros venga 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 traigo traigo venga traigo a ver aquí venga a ver a ver que no cuidao y este año si me da calidad y el precio que no es caro ha sido buen precio vamos, venga campeones ahí, bien controlado si no está, que no esté vamos, venga, venga dos no, los curas no te tienes que ir de Coro no, no, pero si hay que ir de Coro si no, si no es por la hora y la de Montemayor es verdad, Montemayor